Este es un garito de venta de droga por dentro. Aquí, además de vender, lo que hacían era consumir el estupefaciente para no tener que salir a la calle con las dosis. Aquí se vendía cocaína, heroína, hachís y marihuana. Un importante dispositivo policial ha hecho dos registros antidroga en el Polígono de la Paz. Seis hombres y una mujer han sido detenidos en la operación y dos garitos de venta de droga han sido desmantelados. Los registros han tenido lugar en el histórico inmueble B10 del Polígono de la Paz, en Murcia, justo hace un par de horas. Este edificio, conocido popularmente como El Chalé, ha sido escenario de distintas redadas en los últimos 15 años. En esta ocasión se han encontrado diversas cantidades de distintas drogas preparadas para su venta. Estos lugares contaban con carteles para explicar a los consumidores cómo consumir la droga y a cuánto estaba el gramo de estupefaciente. Se han desmantelado dos puntos muy activos de venta de sustancias estupefacientes dirigidos al consumidor final. En el operativo han participado Unidad de Seguridad Ciudadana, UPR, Guías Caninos, Policía Judicial, Grupo de Estupefacientes y el Grupo de Apoyo Operativo. Se han efectuado siete detenciones, seis hombres y una mujer.